Hola, buenas a todos, aquí SpaniSkiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo la predicción del Team of the Week número 3 Como siempre, en Ultimate Team 16, en las predicciones tenéis en la descripción la hoja de Excel con todos los IFs que yo creo que tienen opciones algunas de salir Y bueno, esta semana, yo creo que es la semana de los defensas, ha habido muchos defensas goleadores, con dos goles incluso Y bueno, pues vamos a ello, o sea, vamos a empezar ya En la portería tenemos a Carlos Kameni, el portero del Málaga, que bueno, el Málaga hizo un partido bastante bueno, bastante serio en el Bernabéu Es verdad que el Madrid tiró treinta y tantas veces y diez, once de ellas a puerta Y que realmente, pues, lógicamente mereció ganar Pero el Málaga hizo un gran partido, también tuvo sus ocasiones para intentar batir a Keylor Navas, no lo consiguieron Y el hombre del partido, la figura, sin ninguna duda, fue Kameni, que hizo un partido espectacular Dejó la portería a cero en nada más y nada menos que en el Bernabéu, tras treinta y un años que no lo hacía el Málaga Hace treinta y un años que no iba el Bernabéu o el Málaga y salía sin recibir ningún gol Así que muy bien en ese sentido el portero camerunés Y bueno, pues como veis, la carta totalmente merecida Y bueno, pasamos a la defensa Pasamos a Manolas, el defensa de la Roma Tiene una versión anterior de 82 Marcó un gol y fue el hombre del partido en la victoria de la Roma frente al débil Carpi Uno de estos recién ascendidos a la Serie A También tiene opciones, muchas opciones de salir Digné Así que bueno, pues supongo que entre Manolas y Digné se van a disputar un puesto Yo he puesto a Manolas, ya sabéis que me gusta fijarme mucho en la nota que le da la página de Juescort A los jugadores cuando tengo dudas Y a Digné le dan un 7 con algo y a Manolas un 8,6 Así que es lo que ha hecho que me decida por poner al griego Pero si estáis esperando a que salga Digné Deciros que también tiene opciones de salir Por si lo estáis utilizando para tradear Ya que al principio del juego con esos jugadores, con esos posibles IF Se puede tradear bastante bien Seguimos con Mustafi, el jugador del Valencia El jugador del conjunto Che El buen central alemán Que marcó el gol de la victoria del Valencia frente al Granada Un Valencia que venía de una situación delicada Y con ese gol de Mustafi pues Al menos puedes respirar un poquito Dentro de lo que cabe Bueno, ya sabéis que la afición valencianista es bastante exigente Y bueno, pues al menos esta victoria le permite al equipo y al entrenador Pues estar un poquito tranquilos Al menos hasta esta jornada de Liga de Campeones Y la siguiente de Liga Y bueno, pues como os digo El gol, la portería embatida Un gran jugador Mustafi Hice un buen partido Y aquí tiene su premio en forma de IF Seguimos con Sebastián Esquilacci Sebastián, mejor dicho Esquilacci Un viejo conocido de la Liga Española Estuvo en el Sevilla durante varios años Ahora juega para el Bastia En la Liga Francesa En la Primera División Marcó dos goles Y dejó la portería embatida La victoria del Bastia Por 3-0 frente al Toulouse Y bueno, pues es el primer doblete de centrales Que vamos a ver en esta predicción del Team of the Week Seguimos con Eric Lamella El jugador del Tottenham De la Premier Tiene una versión anterior de 79 Hizo gol a existencia Y fue el hombre del partido En la paliza sorprendente del Tottenham En frente al Manchester City El conjunto de Pellegrini Que hace dos semanas Era líder indiscutible e invicto De la Premier Y ahora mismo ya es segundo clasificado El nuevo líder es el Manchester United Y bueno, pues parte de culpa La tiene el argentino La Mela Que hizo, como os digo Un gol y una asistencia También puede salir Cualquiera de los dos centrales Del Tottenham Tienen opciones Tanto Dier Como Alderweirel Pero como Hay tantos centrales goleadores Y defensas goleadores Esta semana Pues he decidido poner a la Mela Y por eso Y por eso he dejado A los dos defensas fuera Seguimos con Cazri El jugador del Girondans De Bordeaux De la Liga 1 Tiene una versión anterior De 79 de media Marcó un gol Y dio dos asistencias Lógicamente también fue El hombre del partido La victoria del Girondans Por tres goles a uno Frente al Olympique de Lyon El Lyon que desde que Se lesionó Fekir La verdad que Ha bajado bastante El rendimiento Era un jugador muy importante Para los que no lo sepáis Fekir en el avistoso Entre Francia y Portugal Se lesionó lo de las rodillas Y se supone que va a estar Pues si no toda la temporada Casi toda la temporada De baja Con lo cual es un Barapalo muy muy duro Para el Lyon Ya que es Es un Es la estrella del equipo O sea Es casi el mayor responsable Yo incluso diría Que en cuanto a influencia En el juego Es más importante Incluso que la Cacete Que es el que Un poco marca más goles Y tal Pero yo creo que Es más influyente Y más importante Para el Lyon Bastante más Fekir Que la Cacete Y lo están notando bastante Seguimos con Atenben Arfa El jugador del Niza El ex jugador del Newcastle El Skiller Un jugador que tiene Cinco estrellas de filigranas Y bueno Marcó dos goles Y fue el hombre del partido Jugando con nueve El Niza Es cierto Que esta estadística Está un poco Sacada de contexto Ya que cuando Cobró ventaja El equipo del Niza No sé si estaban Todavía los 11 contra 11 O 11 contra 10 Luego ya en la segunda parte Con un resultado De 1-3 o 1-4 Le expulsaron a otro Y se quedaron con nueve Así que bueno Pues es un poco eso Un poco engañoso Pero sí que es verdad Que acabaron ganando 1-4 al Saint-Étienne Que es un buen equipo En la liga francesa Y jugando con dos jugadores menos Y como veis Pues las cinco estrellas de filigranas Y las tres de pierna mala Para Ben Arfa Seguimos Alexis Sánchez Una de las estrellas De este Team of the Week El jugador del Arsenal El chileno Tiene una versión anterior De 86 Que es extremo De extremo izquierdo También este año Este año Lo han cambiado de banda Marcó un hat-trick En la victoria del Arsenal Frente al conjunto Revelación de la Premier En lo que va de temporada Que es el Leicester Ahora mismo Con esta derrota No sé dónde cae exactamente El equipo de Ranieri Que creo que la semana que viene Además va a ver Va a visitar al Chelsea En Stamford Bridge Y bueno pues Alexis Cuatro estrellas de filigranas Tres de pierna mala Y como digo Pues el Leicester Que es un equipo de revelación Se llevó un serio correctivo Del conjunto Gunner Vamos ahora Con un jugador De hoy lunes El delantero Del Everton Romelu Luka Kul Como os digo Delantero belga Del Everton De la Premier Tiene una versión Anterior de 80 De media Marcó dos goles Y una asistencia A la victoria Como os digo De hoy lunes Del Everton En el campo Del West Brom Que ahora mismo No recuerdo Como se llama exactamente Pero bueno En el campo Del West Brom Frente al conjunto De Tony Piulis Y bueno Tres estrellas de filigranas Y cuatro de pierna mala Para el belga Vamos ahora Vamos ahora con Kevin Volan El jugador del Hoffenheim De la Bundesliga Como veis Saldría delantero centro La versión normal Es medio derecho Así que sería un Un cambio de posición Que no Que vendría bastante bien Ya que En la Bundesliga Ahora Bueno Ahora con la Uwe Mellan Si que hay alguna opción más Pero Pero no No es la posición Que más Que más destaque En la liga alemana Y bueno Pues un jugador Fijaos que Que tiene varias estadísticas Por encima de 80 Quitando la defensa Pues Todo lo tiene 80 O más Hoy O rozándolo Como poco Ese pase Y bueno Pues dos goles De existencia En la victoria Del Hoffenheim En campo del Augsburgo Y bueno Pues sería Yo os digo Una carta muy muy interesante Que yo me plantearía Seriamente comprar Porque Tiene pinta De que va a ser Un jugadorazo Y cerramos el once Titular Con Lewandowski Como veis Lo he puesto Record breaker Y ahora Os lo voy a comentar Delantero polaco Bayern de Múnich Versión anterior De 87 Y ahora que Pues mira El martes Marcó 5 goles Y no salió En el Timos de Witt Del miércoles Porque Cuando una jornada No acaba Antes de que salga El equipo de la semana EA no suele sacar Ningún jugador A esa jornada Porque es un poco Como dar ventaja A un equipo Que por Por el simple hecho De jugar antes Entonces Se ha mezclado Que ha metido 5 goles El martes Con 2 goles El fin de semana Dos más Para la victoria Del Bayern En el campo Del Mainz Por 0 goles A 3 Entonces Yo supongo Que le van a sacar O una carta Y F O una carta Record Breaker Yo he optado Por poner directamente A la Record Breaker No he hecho Como con Ronaldo Que tenía dudas Sobre si había metido Un récord Realmente importante Como para salir Record Breaker Pero en el caso De Lewandowski Si que Si que es un récord Importante O sea Metió 5 goles En 9 minutos Para el que no lo sepa Frente al Wolfsburgo El martes Así que en teoría Es un récord Indiscutible Y que debería tener Record Breaker Pero bueno A saber Si lo sacan Y F O no Yo creo que va a salir Seguro Pero a saber En qué color Y de qué color Lo sacan Deciros también Que en el 11 titular Pues las fotos Serán distintas Vale Ya sabéis Que los titulares De cada Team of the Week Tienen fotos personalizadas Y distintas A las versiones normales Pero que yo Pues como son fotos Del partido En el que sacaron El IF Pues es muy complicado Encontrar una foto De cada uno Recortarla y tal Y ya pues Me lleva bastante tiempo Me lleva horas Hacer estas cartas Y este diseño Para las predicciones Y si me pusiera A recortar Ya sería Yo creo que incluso Me llevaría más Que lo que le lleva a EA Eh, bueno Bueno, bueno Me llaman al móvil Bueno Me llaman al móvil Bueno, sigo Eh, Hakon Obdal El portero noruego Del Star Bueno, no voy a parar Ya a estas alturas Eh, el portero De la Tipe Liga Eh, tiene una versión anterior De 69 Y marcó un gol Ojo, marcó un gol Eh, frente al Valerenga Que es un equipo Más o menos potente En la Liga Noruega Eh, y eso Marcó un gol Pero no fue el típico gol De subir al final del partido Y marcar de cabeza En un córner O lo que sea Fue un gol desde el centro Del campo En una falta Que no fue un golazo O sea, se la traga Clarísimamente El portero del Valerenga Pero bueno Cuando un portero Marca un gol Yo creo que es motivo Suficiente para que salga Y F Seguimos con Christopher Julian El jugador De Dijon Del Dijon De la Liga 2 De la segunda división Francesa Tiene una versión anterior De 65 E hizo doblete Como veis Otro defensa Con doblete En la victoria Del Dijon Frente al Valerenga Por dos goles a cero Dos estrellas De filigranas Y tres de pierna mala Para el francés Eh, seguimos con Carlos Henao El jugador El central de Patriotas De la Liga Postobon De la Liga Águila No se, en el FIFA sale como Liga Postobon Pero creo que Cambió de patrocinador Y ahora se llama Liga Águila Eh, si hay algún colombiano Pues me lo puede decir Como siempre en los comentarios Alguien que la siga Pues sé que estas predicciones Pues la ven mucha gente De Sudamérica De México Así que bueno Pues me ponéis en los comentarios Y como siempre me podéis Bueno, como siempre me dan Son los que realmente Casi más participan Dando su opinión De jugadores y tal Así que bueno Pues participar también En esta ocasión Eh, tiene una versión anterior De 61 El central Y marcó dos goles También Eh, Henao Uno de ellos de penalti La victoria de Patriotas Frente Independiente De Medellín Dos estrés de Filipe Y tres de Pierna Mala Para el colombiano Eh, seguimos con Lucas Zufi El jugador del Basel De la Super, de la Superliga 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 Eh, versión anterior de 71 Un MCO Que realmente es un MC En su versión normal Dos goles y asistencia La victoria del Basel Frente al Lugano Por tres tantos a uno Eh, seguimos con Eh, Zil Larín Supongo que se dirá Zil O Zail No sé Bueno, en el caso Este jugador Larín Eh, juega en el Orlando City En el equipo de Kaká Tiene una versión anterior De 66 Y marcó un hat-trick En la victoria De el Orlando City Eh, frente al New York Red Bulls Eh, por dos goles a cinco Eh, vamos ahora con Kalinis Estamos ya casi terminando El jugador de la Fiorentina De la Serie A Tiene una versión anterior De 74 Para los que no lo sepáis todavía Cuando un jugador Tiene una versión de 74 Y no tiene IF El primer IF O la primera versión Ya sea IF Manos de Match Tots Lo que sea Es de 74 Mejorada A la versión normal O sea, aunque tenga la misma media Tiene mejores estadísticas Que la versión normal Eh, marcó un hat-trick En la victoria del Inter De la Fiorentina En el campo del Inter Y es una victoria Digamos Eh, especial Entre comillas Porque el Inter Llevaba Contaba Contaba todos sus partidos Por victorias Es verdad que Para mí al menos Bastante engañoso Ese rendimiento Ya que todos los partidos Los había ganado uno cero Y Menos uno que ganó Por dos goles a uno Y realmente No daba la sensación De que fuese a ser Un líder sólido Que fuese eso Que realmente Fues el mejor equipo Que estaba ahora mismo En la Serie A Y bueno, pues perdió ahí Estrepitosamente Además echaron a A Miranda Y bueno, pues Tres estrellas de filigranas Y cuatro de piernas malas Para el croata Y cerramos La predicción Con Jonathan Soriano El jugador del Red Bull Salzburgo De la Bundesliga Austriaca Que Eh, pues cada año Se empeña en Sacarle dos o tres IF Sacarle un Manos de Match Sacarle una carta a héroe Sacarle un Touch Y al año siguiente Bajarle de media Descaradamente Y de ritmo ¿Qué pasa? Pues Jonathan Soriano Ahora coge y mete cuatro goles Para ganar Eh, que con el Red Bull Salzburgo Por cuatro goles a dos Frente al Madersburg Y este año Pues pasará lo mismo Tendrá dos o tres cartas IF Una carta a manos de match Otra héroe Otra tal Un Touch Y al año que viene Pues será de plata O algo Entonces pues No sé No sé esa lógica De a cómo va Pero bueno El caso es que Se lo llevan haciendo A Jonathan Soriano Durante mucho tiempo Un jugador Que si yo lo tuviera adelante Eh, para preguntarle algo Le preguntaría Entre otras cosas Es eso Si, en caso de que juegue Alciso A preguntarle Si le parece justo Lo que le hace Y también me gustaría Saber por qué Eh, que le dan Allí en Austria Para que no esté deseando O bueno Para que no esté deseando Para que no venga O vaya un equipo Más grande Que juegue en Europa Yo que sé En España Pues a lo mejor En un Villarreal O en un equipo de estos Vamos Yo supongo Que algún equipo Habrá preguntado por él Y no sé Que tiene para que Se quede allí Marcando tantísimos goles Y siendo un jugador Muy, muy interesante Para varios equipos De nivel Y bueno Pues esto es Un poco de la predicción Como veis Un equipo Yo creo que es el mejor El más El que tiene más nivel De los que han salido Hasta ahora En FIFA 16 Ya que antes Pues había sus estrellas Y tal En cada equipo Pero no No era un equipo tan Fuerte Entre comillas Como este Y bueno Ya sabéis Lo de siempre El like y favorito Si os ha gustado el vídeo En la descripción Tenéis mi Twitter Rollspineskiller Para cualquier duda Consulta, sugerencia Lo que queráis Tenéis también La hoja de Excel Con los IF Con todos los que no he mencionado Aquí tienen opciones También de salir Y nada Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!